La Feria del Libro es una exposición cultural que la Defensa Nacional, todos nosotros, estamos interesados en que también la población de aquí de Coahuila, de Santillo y de Arteaga, conozcan las exposiciones que traemos. Tenemos libros de cultura federal y unas exposiciones, libros más destacados. Tenemos esta, la mujer militar en México, a raíz del reciente, ya existía el ingreso de parte personal femenino en el medio militar, pero se ha fortalecido últimamente. Cuál es el caso aquí de mis compañeras, la subteniente Cristina, las subtenentes oficiales del servicio de transmisiones. Tenemos aquí la escuela militar de enfermeras, el fortalecimiento, la inclusión. Este libro es de la escuela militar de enfermeras, desde sus orígenes, de la escuela militar de enfermeras, su desarrollo profesional de las enfermeras. Es Francisco Luis Urquizo Benavides, coahuilense. Entonces aquí es el, es, integra parte de la biografía que traemos en la exposición y de cultura general.